No, pero él tiene 14 años, llamapito. Papá tiene 16 años, voy a decir esto. Pero que llama... ¿Tú te acuerdas que se fue el jugador del año en Minivaca? Cuando fueron campeón. Por eso no ha crecido nada. No, Luis Vera no pasó de media cancha. Adiós con Cerro Alto. Cerro Alto. Los altos se fueron. ¿Por qué estoy diciendo a Jey Kiko? No, porque perdieron todos los juegos. Oye, ese equipo está de Cerro Alto. Luis. Oye, ese equipo está de Cerro Alto. Pregúntale a Kiko, ¿tiene tres animales abajo del palo? ¿Está bien jugando? ¿Same es el último segundo que Samage le ganó? ¿Por qué? ¿Por qué? Sí, el último segundo que Samage le ganó. Ahí yo voy a jugar a Cerro Alto. ¿Con Samage? No, con Samage no. ¿También juega en segunda hora? ¿También juega con Manny Marrero? ¿Con Manny Marrero? ¿Este equipo está de Cerro Alto también? ¿Es un nuevo segundo que Samage? ¿El nuevo 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 nuevo? ¿Con quién vas? ¿Con Cerro Alto? No, ¿con quién va? Con Igor Balonceto, el mojero equipo. Oye, y dio P. la inscripción. A esto le pasó el rol. Yo quería ir... No, Igor Balonceto no le gama ese D.P. No, pero el de aquí es bueno. Por lo nuevo, incluye. ¿Y qué digas? ¿Y el gol? El gol fue el que quedó primero en esa división. Omeriza, igualito. Así era cuando el chapaquita y pudo. Cayó de nuevo, Omeriza. ¡Pero qué gancho! Todos los primeros lugares matándose. ¿Cuál es el primero? Vamos a tener que irnos, vamos a tener que irnos. Vamos a tener que irnos. ¡Wow! ¡Qué muñeca, fallo! ¡Egoidito! ¡Luca! ¡Lubre y montante! ¡El otro! ¡Wow! ¡Pico! ¡Pico! ¡No! ¡Dándome la saco! ¡Uy! ¡Adiós! ¡Ah! ¡Esto se lo habrá ganado de miedo! ¡No sabía! ¡No voy a volver! ¡No voy a volver!